La besos, aquí le va Señor Eddie Guerra Calla Óyelo Tema de los años 80 Dice No me vengas a decir que Otra vez ya me bloqueó Facebook Chinga Les digo, pero bueno Ahí va Que tú eres un señor muy respetable Que con ella siempre ha sido muy amable Que tú eres amoroso, responsable y fiel Deja ya De decir Tantas mentiras No te voy a creer Lo que tú digas Ella fue mi ilusión Me dijo que te amaba con el corazón Mentiroso Hablador Y tú le pagas a ella con la traición Píntate bien la boca Píntate bien la boca mamacita Píntate bien la boca Decirte la verdad Es lo que a mí me toca Píntate bien la boca Okidoki entendido y anotado es Víctor Estrella Gracias Por el consejo Okidoki Mentira Mentira Cállate la boca Música 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 No me vengas a decir que ella es culpable Que su modo de pensar es muy variable Que a diario te molestamos tú y sin razón Que tú eres un señor muy reciente Y se saluda mi Foris De parte del pato de Chomec La va a quedar, gracias Saludos para mi Jessy, la amo De parte de Paquito Méndez Ahí va Y se manda les saludos a mi amigo El Moy Desde Los Ángeles, California hasta Tecama Claro que sí Lupita Carlón Y esa para la gente debajo de ese coronado su tema Placidos Píntate bien la boca Píntate bien la boca Respeta a tu mujer que como ella no hay otra Píntate bien la boca Que existe la verdad que es lo que a mí me toca Píntate bien la boca Respeta a tu mujer que como ella no hay otra A la gente debajo de ese coronado su tema Y esa para hacer el voto Y si ahora no vas a pedir violín Para Lupita Para la paloma de Juan Lupita Para Fer el box El hombre que dice que pido violina ¿A poco así wey? Y soy así muy acá, muy sarcástico Quiere la, amala Quédate callado y limpia de la boca Tú tienes la culpa al que ya se te va Complacida la gente de Bajos de Coronado Con el temita de Calla En mi guerra Bueno pues nos vamos a ir Voy a poner un temita para Para esta mañana Para despedirme Me faltan unos minutos Voy a poner dos temitas Voy a poner el amor tormentoso Y algo que nos dice así Esta mañana dice El Nacho Acero Salsa Romántica